Con poderosas patadas, certeros golpes y un gran carisma, Bruce Lee entretuvo y sorprendió a la gente con su dominio de las artes marciales. Nació el 27 de noviembre de 1940 en el barrio chino de San Francisco. Su nombre era Li Yun Fan, pero al ver que podía obtener la ciudadanía americana, sus padres le llamaron Bruce para que no tuviera dificultades al momento de conseguirla. Los primeros 17 años de su vida los pasó en China y al cumplir 18 regresó a Estados Unidos. Estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Washington y empezó a enseñar Kung Fu en su propio instituto llamado Yun Fan Gan Fu Institute. En esta época, Li comenzó a desarrollar su propio estilo, el llamado Jet Kun Du, un estilo que combinaba los ya existentes y eliminaba las formalidades de estos para dar pie a una forma de pelear más libre y práctica, mismo que terminó de pulir mientras estaba incapacitado por una herida en su espalda. Después de una demostración de sus habilidades en 1964, en el torneo de karate de Long Beach, el productor de televisión William Doiser le ofreció a Li el papel de Kato en la serie El Abispón Verde. Ganó fama en el mundo del espectáculo, sobre todo en China, donde la popularidad de Li era tal que el programa era conocido como el show de Kato. Lee es reconocido mundialmente por su actuación en películas de artes marciales como El Camino del Dragón, El Gran Jefe y Operación Dragón. La velocidad de sus golpes era tan rápida que los directores debían ralentizar las tomas para que se pudieran apreciar sus escenas. Murió el 20 de julio de 1973 a sus 32 años a causa de un edema cerebral. Se convirtió en todo un personaje de la cultura popular y su legado ha motivado a varias personas a practicar las artes marciales. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex. El Camino del Dragón, El Camino del Dragón, El Camino del Dragón. El Camino del Dragón, El Camino del Dragón. 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 El Camino del Dragón del Dragón. El Camino del Dragón del Dragón del Dragón del Dragón